¿Por qué insistir en traer un mensaje de paz, de esperanza? Bueno, solamente mire a su alrededor, sus vecinos, sus familiares, sus amigos de trabajo o de escuela o eche un ojito a su propia vida. Ahora, ¿es normal que a veces los seres humanos nos sintamos agotados, cansados, que ya no queremos saber nada a veces ni de la iglesia? Sí, a veces puede suceder. Veamos qué pasó. Con el profeta Jeremías y que Dios nos quiere hablar en este día. ¿Por qué necesitamos predicar hijos? O sea, sí, porque hay una necesidad. ¿Por qué? Número tres, ya no voy a hablar mucho, pero mire, antes del tres. Usted, usted me entiende por qué necesitamos predicar. Fue por eso que Pablo dijo, Pablo dijo en Primera de Corintios 9, 16, dice Pues si no anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es. Mire, predicar, compartir su testimonio. Quizá usted no predica como yo en un púlpito, pero usted comparte su testimonio, comparte su vida, comparte su historia, comparte su casa de paz. Lea conmigo dice, porque me es impuesta necesidad. Hay de mí, si no predicar, si no anunciar el Evangelio. Hay de mí, a veces que usted se podría sentir como Jeremías. Ya no quiero más, ya no quiero más, para qué nací, ya me golpearon, ya me están criticando, me están haciendo bullying. Usted se pudiera sentir como Jeremías. Ya no quiero saber nada, pero hay de mí, si no anunciar el Evangelio. Hay de mí, si yo no lo hubiera anunciado. Esta iglesia era nomás un grupito, pero ahora Dinora y yo hemos anunciado el Evangelio. Y ahora hay miles, miles, literalmente miles de hogares que han sido alcanzados porque alguien dijo, hay de mí, si no anunciar el Evangelio. Y hay miles de niños que quizás iban a sufrir las mismas consecuencias, pero que no las sufrieron porque sus padres dejaron el alcoholismo, dejaron la drogadicción, dejaron el divorcio. Y dijeron, vamos a arreglar la vida, pongamos a Cristo en primer lugar y el hogar se restauró una vez más. Hay de mí, si no anunciar el Evangelio. Número tres, por qué debemos predicar hijos, porque cómo oirá la gente si nadie les predica. Cómo oirán que hay un Dios que Jesús les quiera ayudar si nadie les predica. Romanos 10, 13, todos en la pantalla dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será que salvo, sí. Pero cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo van a oír si no hay quien les predique. Entonces, por qué necesitamos predicar, por qué necesitamos hacer la fiesta de bautismos la próximo domingo, porque cómo va a ir la gente si nadie les predica. Ay, pastor, pero es que pura fiesta, pura fiesta. Si en el cielo hay fiesta por un pecador, cuánta fiesta debe haber por los cientos que vinieron y se acompañaron. Y aceptaron la semana pasada. No hay una fiesta, hay un fiestero ahí. Número cuatro, por qué hay un fuego en mis huesos. Y número cinco, por qué necesitamos predicar. Número cinco, porque Jesús vuelve pronto. Todo el mundo diga conmigo, Jesús vuelve pronto. Una vez más diga, Jesús regresa pronto. ¿Por qué necesitamos predicar? Porque Jesús, Apocalipsis 3, 11 dice. He aquí, yo vengo, ¿cuándo? Pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía en este libro. Si no le bastó ese versículo, le doy el segundo versículo, Apocalipsis 22, 7. He aquí, dijo Jesús, vengo que pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y si no le basta esos dos versículos, le doy un tercero, Apocalipsis 22, 11, 12. Léalo conmigo muy fuerte y alta voz. Uno, dos, tres, porque he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Si, usted no va a recibir mi recompensa ni la de Dinora. Dinora y yo no vamos a recibir la recompensa de usted. Dios regresa, pero va a recompensar a cada uno según su obra, cada uno, cada uno. Hay personas que como Jeremías han dicho, ya no quiero saber nada, estoy enojado, estoy enojada. Vengo a la iglesia, sirvo y parece que las cosas no me salen bien. Voy a colgar la toalla, voy a colgar los tenis. Y el Señor dice, yo vengo pronto, vengo pronto, acuérdate no pierdas tu recompensa. No pierdas porque vengo con galardón para recompensar. Entonces, ¿por qué necesitamos predicar? Porque Jesús vuelve pronto. Número uno, les dije porque es un mandato. Número dos, ¿por qué? Porque hay necesidad. Número tres, porque si no, ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Pero número cinco, porque Jesús vuelve pronto. Pero número cuatro y con eso quiero, lo dices al revés a propósito. Porque con eso quiero terminar. Número cuatro, si lo ponen en pantalla, por favor. Dice, porque hay un fuego en mis huesos. ¿A qué me refiero con esto? Yo te quiero decir, dice Jeremías 27. Léalo conmigo, por favor. Jeremías estaba tan enojado, estaba tan desfrustrado. Que él dijo, ah, me sedujiste, oh Señor. Y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, Señor. Y me venciste, me venciste, le dijo Jeremías. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción. Porque la palabra del Señor me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y él decía, y él decía, entonces el versículo nueve dice. Que estaba tan enojado que él dijo, ya se acuerdan que dijo. Maldito el día en el que nací. ¿Para qué salí del vientre de mi mamá? Ya no voy a ir a la iglesia. Voy a ir un domingo sí y un domingo no. No, voy a, ya, ya, ya voy a dejar de diezmar. De todas maneras, mira, se me descompuso el carro. Voy a dejar de ofrendar para otros que de todas maneras son malagradecidos. Voy a, puedes empezar a decir o mejor ya no voy a hacer. Este fue el último servicio que yo serví. Ya no quiero servir más a Dios. Me voy a sentar a mero atrás y que nadie me moleste. Me voy a mover de la silla de adelante y me voy para atrás. Para que ya nadie me moleste. Tú puedes estar pensando lo que gustes como, 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 como Jeremías. Tú puedes decir lo que quieras. A lo mejor, a, a lo mejor tú dices, como dice el versículo nueve. Todos juntos lo leemos. Y dije, no me acordaré más de él. Ni hablaré más en su nombre. Dije, no me acordaré más. No hablaré más en su nombre. Pero no obstante, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, de aguantarlo, hacerme el desentendido y no pude. Jeremías llegó y dijo, no me acordaré más de él. No hablaré más en su nombre. Ya no quiero saber nada. Pero déjame decirte, si tú te tratas de hacer el desentendido. Si tú tratas de decir, ah, ya, ya empecé. Esto es lo que te va a pasar. Tú te alejas, dejas de anunciar el Evangelio. Te vas a empezar a secar. Tu vida se seca. La vida de la persona que se aleja como Jeremías. Comienza a perder sentido. Dice, pues, ¿para qué estoy en la vida? ¿Para qué nací? ¿Qué estoy haciendo aquí? Una persona que comienza a dejar de anunciar el Evangelio. Se pierde, se siente con ganas de volver a la vida pasada. A sus antiguos caminos. ¿Y cómo es esa vida pasada? Acuérdate que sin Cristo era miserable. Sí, en ambos, también sin Cristo tenías problemas. Y también con Cristo tienes problemas. Pero son muy diferentes. Allá tenías problemas. Y no tenías la ayuda de Dios. Tenías problemas que te destruían. Y te llevaban a la muerte. Ahora tenemos problemas. Pero ya no son por el alcoholismo, la drogadicción, el divorcio, la matanza, la venganza. Ahora son problemas por la carga de Cristo. Y estos problemas tienen una promesa. Donde dice Romanos 8.28 Que para los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. A todos aquellos que aman a Dios. Que han sido llamados conforme a la voluntad de Dios. Con un propósito de parte de Dios. ¡Suscríbete al canal!